Asambleísta Vicente Tallano. Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros. Yo quiero comenzar expresando mi solidaridad con los familiares de los hermanos ecuatorianos que cayeron muertos en ese fatídico día 30 de septiembre. Me solidarizo también con las compañeras y compañeros asambleístas que fueron cobardemente agredidos ese día. Esta sesión... Esta sesión ha sido convocada y en buena hora que la convocó, Presidente. Porque realmente es decepcionante que ante tamaños acontecimientos del Estado, ante lo que sucedió en el Ecuador el día 30 de septiembre, este, que es el primer poder del Estado, haya decidido irse a guardar a la casa por falta de seguridad. Eso no es justificable, señor Presidente. Aquí habemos 124 asambleístas que hemos sido electos por el pueblo ecuatoriano para representar al pueblo ecuatoriano y es censurable que nos hayamos quedado callados ese día y no hayamos sesionado en cualquier lugar del país, en cualquier lugar de la ciudad de Quito, pero para emitir un pronunciamiento que defienda la democracia en el Ecuador, que defienda la institucionalidad del país. Esa era una obligación de esta asamblea y esa obligación no se cumplió porque esta lamentablemente es una asamblea que obedece órdenes del Ministerio de Gobierno. Ustedes, compañeros del país, fácilmente configuran una mayoría en esta asamblea. Esa mayoría debió haberse reunido y debió haber defendido la institucionalidad del Ecuador. debió haber condenado los acontecimientos, aunque fuese desde su punto de vista. Hoy en el Ecuador hay dos observaciones de lo que ha pasado el 30 de septiembre y por eso es que sabiamente nuestros antepasados dicen que las cosas dependen del cristal con que se miren. Quienes son adectos al gobierno dicen que ha habido un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado y los otros decimos que ha habido una insubordinación policial injustificable. La policía no tiene ningún derecho en el Ecuador, no solamente en el Ecuador, ni la policía, ni las Fuerzas Armadas de sublevarse. Por ello es que el derecho internacional no les da el derecho a sindicalización, por ejemplo, porque si no se podrían formar este tipo de amotinamientos. Pero como quiero aprovechar esta sesión para hacer algunas reflexiones de lo que está pasando en el país y para aportar en lo que podamos aportar, ojalá que en esta oportunidad sí nos escuchen, el Ecuador lo están convirtiendo en una hoguera que cada vez el fuego va avanzando mucho más. Y ustedes no se dan cuenta porque están disfrutando de los placeres del poder. Gobernar el Ecuador y cualquier país del mundo significa interpretar, escúchenme bien, por favor, interpretar el clamor popular. y nosotros nos incluimos, no estamos siendo lo suficientemente inteligentes para interpretar los deseos del pueblo. Yo recuerdo muy claramente la última sesión antes del 30 de septiembre cuando aquí nos pusieron sobre nuestras curules prácticamente un clamor, un ruego de las Fuerzas Armadas para que este pleno no se allane al veto presidencial en relación al tema de las condecoraciones. daba pena realmente la forma como los policías y militares, las Fuerzas Armadas rogaban a esta Asamblea que escucháramos sus pedidos y sin embargo, reitero, no estamos escuchando el clamor popular. Ya hay estudiantes, ya hay trabajadores, ya hay maestros, ya hay jubilados, ya hay una gran parte del pueblo del Ecuador que está reaccionando en las calles por este hecho de que en este el primer poder del Estado se toman resoluciones como por ejemplo esta ley orgánica de los servidores públicos con un consenso ganado en casi un año todos los bloques legislativos aportamos con nuestros votos para que esa ley saliera adelante. Qué importante que esa ley haya tenido 108 votos. Nosotros aplaudíamos de que por fin habíamos logrado un consenso y sin embargo viene la voz del Presidente de la República y ordena a su bancada en esta Asamblea que simplemente se haga la voz del Presidente y que no insista en el consenso que había tenido hace un año y ahí está parte de las consecuencias. yo normalmente soy objetivo para analizar las cosas la experiencia en la vida nos va dando objetividad y quiero condenar dos hechos repudiables el primer hecho la insubordinación policial que no puede volver a suceder en este país y el segundo hecho la actitud prepotente del Presidente de la República no señor eso no tiene la talla de un presidente por ahí escuchaba lamentablemente algunas compañeras que el otro día decían me siento orgullosa porque mi Presidente es bravo es berraco no señor eso no debe hacer un presidente no debió haber ido jamás allá a ese regimiento donde habían policías alzados y sublevados a pretender solucionar un problema encima más o menos llevando dos pomas de gasolina para echárselas al fuego y miren ustedes como conversando y dialogando se consiguen las cosas tenían tomado el aeropuerto de Quito los aeronáuticos de la FAE y sin embargo fue el Ministro de Defensa que no es alto de mi devoción pero sin embargo logró que los aerotécnicos bajen los letreros dejen de quemar llantas y se guarden a sus cuarteles lo mismo sucedió con los militares porque aquí no solo se sublevaron los policías se sublevaron los policías y los militares y sin embargo entiendo que fue el jefe del Comando Conjunto el que fue al Ministerio de Defensa pero no llevó gasolina llevó agua y apagó el fuego y los militares bajaron sus carteles y se guardaron en sus carteles por eso fue que apareció luego este señor que tiene que venir a esta asamblea usted tiene que llamar señor presidente al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que en este recinto le dé una explicación al pueblo ecuatoriano por qué la insubordinación policial y militar o es que acaso ha fallado la inteligencia militar cómo puede ser que un presidente de la república no esté informado de lo que va a suceder en el país cómo es posible que los asesores del presidente de la república le permitan que se vaya a meter allá a ese regimiento policial donde había policías insubordinados cómo es posible que no se haya enviado a ese lugar al ministro de gobierno que tenía además la obligación de solucionar ese problema se está acabando el tiempo pero yo quiero pedirles a ustedes compañeros que hoy están viviendo los placeres del poder quiero decirles que no sigamos jugando con fuego quiero decirles que he escuchado ojalá que sea solo un rumor que va a haber una marcha nacional en defensa de la democracia y en respaldo del presidente de la república cuando hay compatriotas muertos esa no es una forma compañeros de buscar consensos esa es una forma de seguir desafiando al pueblo y concluyo presidente gobernar es saber escuchar las grandes aspiraciones populares muchas gracias bravo gracias Gracias.